Buenas tardes y bienvenidos a mi casa en Atlanta. Soy Guillermo Arduino. Esto es Encuentro Digital CNN. Yo no me voy a cansar de hablar el tema de las vacunas por una razón en particular. La desinformación, las teorías conspirativas y las conclusiones apresuradas basadas en cuestiones que nada tienen que ver con la ciencia. Entonces la gente opina sin saber y puede diseminar esa información equivocada. Por eso recurrimos a científicos como el doctor Jorge Dotto, que es médico genetista, fundador del Centro de Genética Jorge Dotto en Buenos Aires, Argentina. Doctor, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo andas Guillermo? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Son hechos históricos los que vemos en estos días. Nos acercamos a fin de año. Como decimos, hay una luz al final del túnel. Parece que son los primeros pasos para emerger de la pandemia. Datos, a ver, que a mí me llaman la atención como no científico. 90% o más de eficacia. 70% de eficacia. Números realmente altos comparados con otras vacunas, ¿no es así? Sí, me parece que lo que vos estás planteando es un escenario totalmente positivo, en un año negativo, con una incertidumbre, miedo, y llegar a fin de año con cuatro vacunas muy avanzadas, con una aprobación hoy en Canadá, con una aprobación de emergencia hace muy pocos días en el Reino Unido. Hoy, teniendo la reunión de la FDA para definir aprobación de emergencia, cuando la última vez que hablamos juntos hace unos meses atrás, creo que ninguno de nosotros dos o millones de personas en el mundo estaban teniendo una perspectiva tan positiva para festejar la Navidad del Año Nuevo de esta manera. Claro, es decir, hay como un camino ya, un camino a seguir. Se fueron arribando a determinados puntos, como por ejemplo, diseño de la vacuna, producción de la vacuna, las fases originales, las fases clínicas que involucran a seres humanos. Ya se empezaron fases clínicas con niños también. Ya se comenzó a dar la vacuna en Gran Bretaña. Este hito ahora en Canadá. Pero vamos un poquito para atrás. ¿Qué hay si una persona dice, no, doctor, ¿sabe qué? Y escuchen bien lo que digo. Yo no quiero que me inyecten el virus. ¿Qué pasa con ese comentario? ¿Por qué está mal? Y está mal porque en realidad hay una gran responsabilidad por parte de la gente que desarrolla las vacunas en, primero, cumplir dos requerimientos que plantean las agencias a nivel mundial más importantes hoy como estándar, que son la FDA y la EMA. Y básicamente una vacuna lo que tiene que cumplir son dos requerimientos. Número uno es seguridad y número dos es eficacia. Entonces, que alguien diga que tiene hoy un gran riesgo de infectarse o de tener alteraciones marcadas o efectos adversos marcados con la vacuna, no debería expresarse de una manera tan contundente porque si no las vacunas hoy no estarían en un estadio tan final y tan cercanos a llegar a la vacunación a nivel masivo. Entonces, me parece que hay que ser responsable con ese tipo de comentarios. Además, porque son decenas de miles de voluntarios que han participado en cada una de las fases clínicas. No son tres o cuatro, son decenas de miles. Por lo tanto, esa gente ha sido elegida, se la contacta con regularidad, se observa si hay algún tipo de efectos secundarios o no, reacción. Hay gente que no recibió la vacuna como tal, sino la vacuna experimental, sino el placebo, que es suero. Pero yo dije algo, Jorge, yo dije inyectar el virus. Y yo la pregunta ahora que viene es, ¿es el virus lo que le inyectan a uno? No, es el virus modificado. Es una parte del virus. Es un componente que no va a causar daño más que engañar al sistema inmunológico para que reaccione y se defienda, ¿no? Sí, es así. Y mira, me parece importante explicar los dos tipos de vacunas en las cuales hay cuatro vacunas hoy que están en el estadio finales. Tenemos las vacunas llamadas genéticas, que son Pfizer y BioNTech, un equipo de Estados Unidos y de Alemania. Y después tenemos la vacuna de Moderna, NIH, que básicamente es un equipo público-privado, ¿no? Que el Instituto Nacional de la Salud en los Estados Unidos también participa en este desarrollo. Y luego tenemos las vacunas, lo que llamamos a vectores virales, que son las de AstraZeneca y de la Universidad de Oxford, y la vacuna Sputnik V, que sería la vacuna rusa. Entonces, hay cuatro vacunas y dos tecnologías diferentes en el desarrollo. Las vacunas llamadas genéticas... Sí, decime, Guillermo. No, eso te iba a preguntar. Vamos por partes. Entonces, decimos genéticas y por vectores virales. Genéticas habla de un perfil genético, de ADN o ARN, ¿no? Claro, en este caso, el coronavirus es un virus de ARN y las vacunas genéticas son las cuales hoy, en la tecnología totalmente novedosa y nueva, y es un gran avance como plataforma para pensar el desarrollo futuro, se aísla un fragmento de una secuencia del material genético que tiene la información para la síntesis de una proteína que se llama S. ¿Cómo se hace eso? Para que todo el mundo entienda, es... Se toma un fragmento de la ARN del coronavirus, se pone una pelotita de grasa y de proteína simulando al virus propiamente dicho, se inyecta en una persona, cuando esa información llega al cuerpo humano, el sistema inmune lo reconoce y recibe las instrucciones para producir esa proteína S. La proteína S es la proteína, en inglés, spike, que es una traducción al castellano como pinche o pico, que es el aspecto morfológico externo que le da a lo que llamamos coronavirus. Por lo tanto, no hay una inserción a nivel de lo que significa tener la posibilidad de alteración o de mutación genética en el cuerpo humano, sino que todo transcurre en una periferia de reconocimiento, como ocurre con cualquier otro tipo de microorganismo, produciendo proteínas S para que cuando una persona se exponga al coronavirus, el cuerpo lo identifique y genere los anticuerpos que son misiles para destruir a este microorganismo. Ese es el resumen de lo que sería una vacuna genética. Spike, acá en Estados Unidos, en español, se lo conoce como espiga, que serían los responsables de producir el contacto con las mucosas e infectar a la persona. Cuando vemos la representación del dibujo, son como unas antenitas que tiene arriba. Sí, como unos pinchos así que sería como una corona, claramente. Exacto, por eso coronavirus, exacto. Vemos el redondel con todas las espigas. Ahora, pregunta. ¿Cómo se puede explicar fácilmente la diferencia entre ADN, ácido desoxirribonucleico, y ARN, ácido ribonucleico? El coronavirus, el ARN mensajero, es ARN, ribonucleico. ¿Los seres humanos tenemos ARN también o no? Sí, bueno, en realidad nosotros producimos, mira, para que se entienda bien, la diferencia es una letra, el ADN tiene una T y el ARN tiene una U. Pero para que se entienda un poco la tecnología esta que se ha implementado, nosotros, por ejemplo, cuando tenemos ADN que está en el núcleo de una célula que tiene la información para todo lo que nosotros tenemos en el cuerpo, las funciones las generan las proteínas. Y después hay un estadio intermedio que se llama ARN mensajero. ¿Qué significa? Que es exactamente lo mismo que estas vacunas. Tiene la información del ADN y es un paso intermedio para después producir la proteína. Entonces, ese paso intermedio que nosotros tenemos en todos los seres humanos es para poder generar, a partir de la información madre, una función en el cuerpo y ese paso intermedio se llama ARN mensajero. Por lo tanto, los seres humanos, en nuestra funcionalidad, de todas las cosas que hacemos en nuestro cuerpo, también tenemos este tipo de tecnología interna natural. O sea, porque es como funciona el cuerpo humano. Perfecto. Bueno, entonces, Jorge Dotto nos está explicando el tema de las vacunas genéticas y cómo es el approach, el acercamiento que se hace desde el punto de vista tecnológico. Pfizer es una y Moderna es la otra. Las dos que encaran este tipo de tecnología, ¿sí? Sí. Vamos al de vectores virales. AstraZeneca y ¿cuál es la otra? AstraZeneca, Oxford y Sputnik V. Vectores virales es una tecnología que hace varios años también se viene utilizando en el desarrollo de las vacunas. Generalmente se utiliza un adenovirus. El adenovirus es un virus que generalmente en los seres humanos produce infecciones leves o intermedias a nivel respiratorio o gastrointestinal. Lo que se hace es desarrollar un tipo de adenovirus en chimpancé, básicamente que es la plataforma, y después se inactiva un gen para que ese adenovirus no tenga la capacidad de generar la infección cuando ingresa al ser humano. Entonces, el vector es un vehículo. ¿Qué significa? Vamos a ponerlo en términos cotidianos. El vector sería un vehículo, un transporte. Pongamos un camión o un tren donde el transporte lleva a la mercadería, que es lo más importante, como en este caso incluir un gen que también tiene la información para sintetizar la proteína S, y va a ser exactamente lo mismo. Por lo tanto, el vector viral, que es un adenovirus, lo que hace es llevar adentro la carga más importante, como si fuera un camión, de una ciudad a la otra. En este caso es cuando ingresa al cuerpo humano, tiene la información para, con ese gen, sintetizar la proteína S y generar inmunidad. Entonces, si el origen es un chimpancé, ¿cómo se hace la reproducción de este compuesto para luego ser aplicado a un ser humano? Bueno, generalmente cuando trabajamos en ciencia, a nivel de modelos, o por ejemplo, a nivel de la investigación, cuando utilizamos algún tipo de animal, para las pruebas inclusive de fases preliminares, en las que llaman preclínicas, o para el desarrollo de una vacuna, o para cualquier otra investigación que hacemos en el laboratorio, usamos algunos animales que tengan una similitud a nuestro genoma humano. ¿Qué significa eso? Que los chimpancés, o los diferentes tipos de primates, tienen hasta un 95% de similitud con nuestro genoma humano. ¿Qué significa eso? Que los genes que tienen ellos y que tenemos nosotros, es en un 95% igual en esa composición. Ahora, por ejemplo, y lo llevo a otro animal mucho más chico, que se utiliza mucho más frecuente para el desarrollo de investigación en medicina, son los ratones, y los ratones tienen una similitud en un 85% con el genoma humano. ¿Por qué se hacen este tipo de cuestiones y este tipo de desarrollos? Porque uno así garantiza que una respuesta, sea una respuesta negativa de una toxicidad, o sea una respuesta positiva, como en este caso inmunidad, o algún funcionamiento, sea bien aceptado por el cuerpo humano. Claro. Antes de llegar al ser humano, se atraviesan estas instancias en animales que tienen una similitud muy alta con respecto a nosotros. Bueno, en realidad, lo que ha pasado es buenísimo, porque han comenzado con gente mayor, como Margaret Keenan, en Gran Bretaña, William Shakespeare, el otro paciente que también recibió la vacuna. La primera dosis, porque van a recibir más dosis, nos da un estímulo fantástico, porque lo vemos realmente en carne y hueso, y sobre todo en el sector más vulnerable, que son los gerontes o aquellos adultos mayores y los que tienen enfermedades preexistentes. ¿Qué pasa ahora con la necesidad de lograr una inmunidad? Si estamos hablando que a nivel global se necesita un 60%, ¿cuánto tiempo puede llegar, llevar, lograr un 60% de inmunidad global? Número uno. Y número dos, ¿cómo se establece eso? ¿Cómo se hace para el mundo entero? Un 60% del mundo vacunarlo en el término de meses. Distribución, producción, distribución, almacenamiento, etc. Es un desafío grande para la humanidad, pero lo que ha demostrado en esta pandemia es una gran respuesta de supervivencia al ser humano. Por lo tanto, en eso también tenemos que estar muy contentos. A ver, yo creo que hay un gran desafío en las cuestiones que tienen que ver hoy con la logística, con la refrigeración. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer necesita una temperatura más fría que la Antártida, unos menos 70 grados. El resto de las vacunas, inclusive la de Moderna, estaría bien como las otras de los vectores virales en una heladera de tipo común. Y eso tiene ventajas y eso también es importante tenerlo en cuenta. Ahora, la distribución en el mundo también va a ser algo que va a llevar algunos meses. Como vos dijiste y lo expresaste muy bien, Guillermo, es el criterio de vacunar a las personas que tengan una condición de riesgo, como personas de mayor edad, como personas que tienen diabetes, que hoy está demostrado que tienen una mayor complicación clínica, inclusive mayor requerimiento de terapia intensiva. Y algunos trabajos científicos también demuestran que personas del grupo sanguíneo A están en una condición de mayor riesgo de infección y de severidad clínica. ¿Qué estudios, Jorge? ¿Qué estudios? ¿Hay estudios, investigaciones científicas que lo avalen al tema del grupo sanguíneo? Sí, mirá, Guillermo, justamente hace unos meses atrás hicimos una nota con ustedes con CNN por este tema. Salió un trabajo científico en el New England Journal of Medicine en junio de este año de siete centros de España y de Italia que demostraron que personas que tenían grupo sanguíneo A tenían un mayor riesgo de infección, personas que tienen un grupo sanguíneo cero un menor riesgo de infección y después habría como unos riesgos intermedios en los otros grupos sanguíneos, pero tampoco hay que dar una falsa expectativa que las personas de grupo cero sean Superman o la Mujer Maravilla y que la del grupo A. Pero me parece que hay un debate hoy en el mundo que debería también considerarse, por esto que hablamos en otras oportunidades del tema del genoma humano, que hay personas que por su genoma humano tienen un mayor riesgo de infección y otras que tienen un menor riesgo de infección. Entonces, me parece que en este sentido también deberíamos considerar estos grupos o algo que también es evidente y que también se considera en el tema de la estrategia es que las personas que trabajan en el sistema de salud son los primeros que también deberían ser vacunados y no me refiero solamente a las enfermeras, enfermeros, los médicos o las médicas, sino todas las personas que están en contacto, que tienen un rol en los sistemas de salud. Entonces, hoy en el mundo la prioridad son estos grupos o por lo menos la política sanitaria debería tener este tipo de debates. Ok. ¿Qué tipo de sangre tenés vos? Yo tengo grupo cero y yo hace unos meses atrás me estudié mi propio genoma, hicimos una nota en Infobae que también tuvo mucha repercusión, y yo analicé mi genoma humano, no solamente el grupo sanguíneo, sino otros marcadores que estuvieron publicados de diferentes revistas muy prestigiosas en el mundo, y a partir de eso, digamos, analicé el riesgo de infección, la severidad clínica, inclusive que tengo un menor riesgo de la complicación pulmonar. Y unas semanas después estudié mi propio genoma también, porque me parecía muy interesante ver cómo mi genoma reaccionaba a una posible vacuna tipo ARN, usando algunos trabajos científicos de publicaciones, que hace 10 años atrás la clínica Mayo, uno de los lugares que tuve la suerte también de estar, en Rochester, planteaban este tema de cómo una persona debería tener de acuerdo su genoma la reacción de su sistema inmunológico en cuanto a anticuerpos e inmunidad celular, y esto debería también tenerse en cuenta en los desarrollos de la vacuna. Por lo tanto, me parece que estamos viviendo un tiempo complejo, pero con una gran esperanza hacia el futuro, con este tipo de noticias como estamos teniendo en las últimas semanas, que son muy alentadoras, Guillermo. Bueno, tu grupo sanguíneo es cero, el mío es A, A positivo, así que tenemos justamente los 12 extremos, y justamente por ser A positivo, yo tengo un poco más de cuidado, ¿no? Por las dudas, aunque todavía no hay tanta investigación. No, no, mira, Guillermo, me parece que después de ese trabajo científico, hace unas semanas atrás, salieron dos trabajos científicos, una publicación de la revista Blood Advances, que reconfirmaban este tipo de hallazgo, y me parece que no es para generar ni alerta, ni generar miedo, es un poco eso. Yo cuando hablo con la gente que me pregunta, que nosotros hacemos genoma humano y analizamos marcadores genéticos, y cuando vemos que una persona tiene el grupo sanguíneo A, no hace falta a veces hacer el grupo sanguíneo de alguien a nivel genético, sino preguntarle esto, y me parece que sería importante que vos, como otras personas de este mismo grupo sanguíneo, tengas la misma precaución que debe tener una persona que tiene diabetes, que tiene sobrepeso, que tiene obesidad, o que tiene mayor de 75 años, porque si vos te pones a pensar, a nivel mundial, vos enumerás estos factores de riesgo, son millones y millones de personas, en la Argentina y en el resto del mundo, en los Estados Unidos, y entonces hoy tenemos que tenerlo, me parece a mí, como algo que se introduce a nivel del debate, que el grupo sanguíneo, como en otras cuestiones, debería ser considerado también como una mayor precaución, y eso no debería generar miedo, sino tener la responsabilidad y el compromiso de hacerlo todos los días, como la mayoría de la gente en general lo viene haciendo. Es más, estuve viendo documentos para ver cuán comunes eran los tipos de sangre en cada país, y ahora lo estoy buscando, pero evidentemente, a nivel generalizado, yo estuve viendo, y ahora voy prácticamente de memoria, Estados Unidos, Francia, Argentina, muchos países europeos, tienen una mayor presencia de A positivo que de otros grupos sanguíneos, en realidad, cuando estás diciendo de los números, la verdad que los números son realmente importantes, porque es un gran pedazo de la población que tiene A positivo, y es justamente uno de los más propensos a infecciones a nivel generalizado, y también a complicaciones respiratorias, ¿no? Sí, a ver, me parece que vos estás planteando algo y a veces se genera un debate que cuando hay un hallazgo científico y que se valida con otros trabajos científicos por otro grupo de investigadores, no deberíamos descartar o subestimar algún hallazgo que hoy nos da respuestas o nos da planteos para poder tomar estrategias, inclusive a nivel personal. Entonces, eso que vos estás diciendo que es una gran cantidad de gente, bueno, todos nos deberíamos cuidar. Mirá, yo, esto lo hablamos con vos hace unos meses atrás, y nosotros, con mi familia, fuimos de los primeros que empezamos a usar barbijos, y en ese momento usábamos guantes porque había como un mayor desconocimiento en cuestión de la superficie. Hoy no uso guantes, pero sigo usando barbijos, me sigo cuidando de la misma manera. Creo que hoy entendemos que una persona que está en el aire libre tiene un menor riesgo de infección comparado con lugares cerrados por el tema de la ventilación. Entonces, todos los datos que nosotros vayamos recabando en esta situación extraordinaria, que en el mayor momento de información, el mayor momento de desarrollo de la medicina, de la tecnología, y de todo, nos tomó por sorpresa y tomamos una actitud tan primitiva como ir a nuestra casa, como si estuviéramos en la caverna, como el Homo Sapiens, y ir a resguardarnos del enemigo, y tener el distanciamiento social, y hasta hace muy poquito la única solución era usar un barbijo. Y como te comenté la otra vez, yo estoy convencido que este tipo de situaciones a nivel mundial cambian conducta como otros hechos históricos, y como hablamos la otra vez, yo estoy convencido que nosotros que vivimos en poblaciones y comunidades más occidentales, tendremos a tener una conducta más asiática, que no nos sorprenda usar barbijo en lugares públicos, o inclusive en transporte público, como eso ocurre muy frecuentemente cuando uno ve una foto o una grabación de países asiáticos. Bueno, sin ir más lejos, como yo soy alérgico, tengo muchas alergias sobre todo ambientales, en la ciudad donde vivo, Atlanta, hay mucho pino, hay mucho, ¿cómo se dice? Oak. Roble. Ok, hay mucho roble, hay muchísimo polen en la temporada de primavera, porque esta es una ciudad que es pre-apalacha, con colinas, evidentemente la topografía es diferente y también los árboles que hay son diferentes. Bueno, cuando llega la primavera, si yo no uso barbijo, que desde hace años que lo uso, por el polen, tengo dolor de cabeza, se me toma la garganta, me puede subir la temperatura, estoy cansado todo el día, entonces, cuando estoy en casa obviamente no lo uso, pero cuando salgo, sí, y a mí me gusta mucho trabajar en el jardín en mi casa, y la primavera es una muy buena época, con barbijo desde hace años, entonces verdaderamente para mí no fue un gran cambio, yo cuando vuelo en aviones, por ejemplo, duermo con barbijo, porque es tan seco el aire que me mantiene un poco la humedad y a la vez, bueno, yo nunca lo había pensado, pero filtra en todo caso patógenos o bacteria, lo que fuera, pero es muy bueno lo que estás diciendo, que nos estamos convirtiendo en más asiáticos, porque ellos lo empezaron a usar mucho antes y no tienen ninguna preocupación de mostrarse en público con ese tipo de máscaras, me parece fantástico, es más, hace unos años fui a Canadá a hacer una nota, fue en el año 2000, déjame pensar, creo que fue en el 2004, en la ciudad de Hamilton, en Ontario, un hospital que se llamaba St. Joseph's, donde un médico, el doctor Anvari, un doctor iraní, operaba a través de un joystick año 2004, a un paciente que estaba en la ciudad de Chikutimi, en el norte de Quebec, por internet y a través de un robot, era la paroscopía, obviamente, porque no era que iban a agarrar un turí y cortar la piel, no, ya estaba, había por supuesto en su lugar un asistente, un cirujano, porque el problema que tienen, fíjate que interesante esto, el problema que tienen en Canadá es que en los pequeños poblados no hay profesionales de calidad, porque se van todos por cuestiones económicas o a Estados Unidos o a los grandes ciudades, entonces, encontraron esta, la medicina remota como una alternativa para evitar también el éxodo de la gente hacia la ciudad por necesidades médicas, es una solución muy muy interesante, bueno, hice la nota 2004, impresionante, en el 2004 y vi presencié cuando la operación tomaba lugar y después me llevaron al quirófano después de haber firmado unos permisos y por supuesto ahí todos teníamos que tener el equipamiento necesario, la mascarilla, el pelo tomado con una red, etcétera, porque estuve en el quirófano con el paciente ahí enfrente, pero claro, una situación como esa que en ese momento era completamente extraña para mi vida, hoy no lo debería ser, porque ese tipo de medidas, de prácticas para protección las debemos tomar. Hablemos ahora con respecto a los chicos y las vacunas, que últimamente vengo haciendo esta pregunta a muchos científicos, es más difícil conseguir voluntarios para una fase clínica con niños, los padres tienen que dar el consentimiento, sé que en el Baylor College of Medicine de la ciudad de Houston, se comenzó hace unas semanas, probablemente un par de meses, las pruebas clínicas con niños, ¿es la misma vacuna para un niño que para un adulto? Mirá, Guillermo, fase 2 generalmente, tiene que ver con el desarrollo de las fases en todas las vacunas, en este caso fase 2 generalmente son cientos de personas y se buscan voluntarios en los extremos de la vida, sean chicos o sean gente mayor, eso es parte de lo que uno tiene que hacer en la investigación y lo que piden las agencias, FEDA y EMA, para que eso pueda avanzar a una fase 3 en miles de personas, ¿por qué? Porque en esas fases, además de mostrar mayor precisión en la dosis, se muestra seguridad, digamos, me parece que el primer estadio es eso, es complicado, pero es parte del requerimiento para eventualmente avanzar a fase 3 y tener aprobación. Bueno, pero él salta en la fase 1 y 2 porque si ya se probó en otros elementos, al pasar al humano directamente pueden saltear la 1 y 2, ¿o no? No, no, generalmente a veces se hacen combinaciones en 2 y 3 o combinaciones de fases, pero la realidad es que para que una vacuna tenga aprobación tiene que cumplir todas las fases, la fase preclínica con células de cultivo y animales y después va a fase clínica, la fase 1 es básicamente para probar primero seguridad en humanos y dosis y después avanza a base 2 que va a una escala de cientos de personas, generalmente a mayor precisión de dosis y de seguridad son lo prioritario y buscar extremos de la vida en grupo etario y después fase 3 que hoy lo que todo el mundo habla y conoce que son miles de personas en placebo que era lo que vos explicabas y la vacuna real y eso genera un caudal de información muchísimo mayor ahora lo que va a pasar es ir a estadios como el otro día que vos estabas hablando del tema de la alergia y ayer salió la notificación de que personas que tengan predisposición alérgica tendrían que tener más cuidado por alguna reacción más severa entonces ese tipo de situaciones van a empezar a ocurrir y va a estar atento para este tipo de documentaciones a nivel estatal y a nivel oficial de los laboratorios para que cuando una persona vaya a vacunarse esté en las condiciones óptimas para recibir la vacuna mira lo que yo hice el lunes tengo un turno con el alergólogo o alergista alergista especialista en alergia o el sí el especialista en alergia justamente para esto para ver porque yo me di la de shingles y tuve reacción en las dos veces la segunda peor que la primera justamente para esto voy a preguntarle a ver qué hago cuando esté disponible la vacuna espero o no espero me van a hacer un panel exhaustivo a ver nuevamente qué tipo de alergias tengo y digamos es la parte que yo puedo manejar es mi responsabilidad como paciente entre comillas entonces yo ya estoy preparándome la pregunta que quiero rehacer nuevamente es esta y final Jorge entonces los chicos van a recibir una dosis menor la misma dosis probablemente que un adulto cómo se manejan los niños el tema de la vacuna no lo sé exactamente el tema de la dosis Guillermo no estoy al tanto de que haya una modificación de la dosis generalmente las dosis que se han hablado y que son una dosis y después a las tres semanas una segunda dosis intramuscular todo lo que está publicado pero no tengo la precisión de que si va a haber una diferencia en cuanto a la dosis a nivel de los chicos ok fantástico nos tenemos que ir pero yo diría esto a ver si estás de acuerdo siempre consultar al médico de cabecera y preguntarle bueno esta es la situación ¿qué hago? y después actuar en consecuencia ¿no? estoy totalmente de acuerdo hoy viste que en las redes sociales por ejemplo en Twitter o en el Instagram a veces la gente a uno le pregunta y uno puede generar un concepto o información a nivel general pero como vos decís muy bien cada persona tiene que consultarle a su médico de cabecera a la persona de confianza que esté a cuidado de su salud para que esa persona que lo conoce a nivel diríamos humano y a nivel clínico le dé la mejor recomendación en este caso de la vacunación estoy totalmente de acuerdo Guillermo con este concepto gracias al doctor Jorge Dotto que es médico genetista fundador del centro de genética Jorge Dotto desde Buenos Aires un abrazo Jorge gracias un abrazo Guillermo y para ustedes también soy Guillermo Arduino esto es Encuentro Digital CNN hasta la próxima gracias a todos los que nos vemos un abrazo abalezo gracias a todos no gracias a todos